Pregunta del diputado don John Iñárritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Buenos días y muchas gracias, presidenta. Señor Álvarez, España, su Gobierno, ha cambiado de postura en relación al Sáhara Occidental. Es cierto que usted hábilmente señala que es una postura que está dentro del marco de Naciones Unidas, dentro de las resoluciones, que usted se ha reunido con el señor Mistura, pero la verdad es que España, su Gobierno, ha abandonado esa neutralidad histórica para apoyar explícitamente la postura marroquí. Por si fuera poco, esta postura la han tomado unilateralmente, sin contar con sus socios de Gobierno, con sus socios de investidura, sin informar a la oposición. Pero, por si fuera poco, la sociedad del Estado se ha enterado por una filtración de la Casa Real marroquí de este cambio de postura y, hoy, cinco días después, por una filtración que han realizado ustedes al diario El País, que como ejercicio de transparencia es curioso. Pero, mire, usted ya sabe que desde Euskal Herria Bildu apoyamos al pueblo saharaui y que sean ellos y ellas quienes decidan libremente su futuro institucional y, además, les apoyamos, les damos nuestra solidaridad tras este desatino. Pero es que la cuestión es ¿por qué motivo? ¿Cuál ha sido el motivo por el que ustedes han cambiado de posición de esta forma y, justamente, ahora? Señor ministro. Señoría, yo respeto su opinión, como la de la anterior señoría y la de cualquier persona, pero usted dice que yo hábilmente sitúo la posición del Gobierno de España en el marco de Naciones Unidas. No se puede situar hábilmente, está en el marco de Naciones Unidas, está en la resolución 2602, que es la última, que es la que pasea el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para resolver este conflicto y que subsume todas las anteriores. Dice usted que hay un cambio de postura. Mire, España lo que tenía antes era una no postura, España era un espectador. España, en la cuestión del Sáhara, un espectador. A ver qué hacían los otros. Ahora España quiere ser un actor. Y, además, no es un cambio de postura. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo día que yo hice mi primera rueda de prensa, me llamó para decirme ¿por qué este revuelo? Si yo, como presidente del Gobierno de España, recibí el plan de autonomía, lo saludé y esa era mi postura y lo ha dicho públicamente a lo largo de estos días. Y el Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, en sus actas de las reuniones de alto nivel España-Marruecos, y se pueden ver, se las puedo enviar, esfuerzos serios y creíbles, el mismo lenguaje que hoy se criquitea por parte del PP. Señor Iñarritu. Sí, muchas gracias, presidenta. Señor Álvarez, sin acritud, pero se está haciendo el sueco. Usted, que suele hablar muy claro en esta cuestión, no me ha respondido. Mire, ¿será la paradoja de que ustedes están defendiendo una postura, en nombre del Gobierno de España, que podría darse el caso que la mayoría de esta Cámara esté en contra? ¿Se imagina el bochorno cuando se den cuenta los destinatarios de la misma? Y mire, yo creo que esto ha sido un desatino político, comunicativo, diplomático, pero es que no me cuadra porque yo a usted le tengo por una persona inteligente. Por eso usted me dirá cuál es el compromiso de Marruecos. ¿Qué ganan con esto? Cuando han generado una crisis triple con el Frente Polisario, que ya les dice que abandonen su posición, que ahora tienen de actor, es cierto, pero de actor de reparto marroquí. Han generado también una crisis con Argelia de consecuencias imprevisibles, pero también han generado una crisis política interna en el Estado, tanto con sus socios de Gobierno como con los socios de la investidura. Aclárenos qué ganan ustedes, qué han ganado con este cambio de postura. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señor ministro. SEÑOR PRESIDENTE. Señoría, como sabe, comparezco a petición propia esta tarde y hablaré el año detendido de eso, pero no se trata de que España gane nada, se trata de contribuir a desencallar un conflicto que dura cuarenta y seis años y que, si no hacemos algo, durará cuarenta y seis años más. Y que ese conflicto se resuelva, y lo digo una vez más, lo he dicho varias veces hoy, dentro del marco de Naciones Unidas, dentro de la Carta de Naciones Unidas, según las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con una solución mutuamente aceptable que sea política. Ahí tiene que estar España, con el enviado especial que lleva, por cierto, más o menos cuatro meses nombrado, y yo me he reunido cuatro veces y se desplaza a la región en un avión de las Fuerzas Armadas Españolas. Y yo creo que ahí, en desencallar un conflicto de cuarenta y seis años, se encuentra cualquier señoría de esta Cámara. Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro del Grupo Parlamentario Vox.